Y otro tema importante es la ubicación, no solo por el lugar en sí, sino también por la opinión que pueda llegar a generar en la gente. ¿Qué lugar ustedes prevén o tienen pensado que podría ser apto para esto? Bueno, eso es lo que tiene que ver el municipio donde no cause un impacto ambiental perjudicando a los vecinos del lugar. Hay lugares, usted ve para el lado del vertedero municipal, hay tantos lugares donde se puede ir llevando al parque industrial. También dentro del cementerio, pero hay que ver cuál es el impacto que cause en la zona. Por eso es que se le pide al ejecutivo que haga un estudio y vea, para no tener problema porque una inversión sea mínima o sea grande, es un costo del municipio y lo que uno menos quiere hacer es causar un daño a la sociedad y que la inversión sea justa y en beneficio de todas las personas. Bien, hablando justamente de costos, de inversión, ¿estarían dispuestos el municipio a recibir ayuda desde la parte privada, desde alguna empresa a lo mejor que quiera también colaborar para llevar a cabo esta iniciativa? Bueno, yo dentro del proyecto nunca pensé en que la parte privada impulse este proyecto, nunca lo tuve en cuenta, pero siempre pensando que sea un costo solamente del municipio, porque lo privado para mí, lo privado a futuro tiene su ganancia y lo que uno tiene que ir cada vez mirando, que no sea perjudicial en el tema de recursos del municipio. Bien, hace rato me nombró que iban a trabajar, iban a estudiar puntualmente lo que ocurre o cómo puede afectar al ambiente particularmente. ¿Ya se reunieron con el secretario de Ambiente, Federico Casas? ¿Cuál fue la opinión que él les manifestó? O sea, dentro de los pasillos, en los pasillos siempre a veces se hablan de algunos temas y bueno, de ahí los pasillos del consejo justamente le he encontrado y donde él me explicó, dice, seguí adelante con este proyecto porque es una buena iniciativa y la verdad que me alegra que estés impulsando este proyecto, a pesar que no somos oficialistas. Y me alegró por escuchar de parte de ello porque a veces los funcionarios también tienen actitud de mezquina, porque viene de la oposición, no le acompañemos. También a veces eso existe dentro del ámbito ejecutivo, porque yo fui del ámbito ejecutivo y conozco las versiones de distintos funcionarios municipales. Pero me alegró escuchar de él, que diga, seguí adelante, que yo te voy a acompañar con este proyecto y la verdad que fue una satisfacción haber escuchado de su propia boca esos dichos.